¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¡Qué mundo tan diferente! Y aquí estamos frente a frente Como los adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas Las vueltas quedó la vida Nuestro amor seguió creciendo Ir con él no es buen Volviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Nuestro Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que no es un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos vamos Nada nos va a separar Nada nos va a separar Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!